Bueno estamos aquí en la competición de la de Gracia, estoy aquí con las chicas que han ganado medallas, ¿de qué club sois? Graciela Artic Club. Vale, ¿cómo os llamáis? Andrea Cedeño, Elsa García. Vale, estupendo. ¿Cómo habéis quedado? Pues he quedado primero en suelo y segunda de barra en mi eduario. Vale, estupendo. ¿Y tú Elsa? Tercera en salto y cuarta para ver. Vale, ¿a quién queréis saludar? A nuestra familia y a todo el club de Gracia. Vale, ¿a quién queréis agradecer la victoria? A nuestra entrenadora. Vale, ¿cómo se llama? María Jove. Vale, estupendo. Vale, ¿y para acabar me podrías enseñar alguna gimnasia? Sí. ¿Puedes dejar las medallas? Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Yuhuu! ¡Muy bien chicas! ¡Hasta luego!